Para estas plantas es el comienzo de una serie de urgentes y drásticas estrategias de supervivencia para enfrentar el frío que se avecina. Para empezar, envían toda el agua y los nutrientes que hay dentro de sus hojas de vuelta al tronco. Los últimos rayos de sol son encauzados para formar un anticongelante dulce y protegear el cuerpo de agua. La clorofía del pigmento verde desaparece, dejando tonalidades púrpuras, rojas, anaranjadas y amarillas. Finalmente, las hojas mueven y los árboles se desechan. Cuando las temperaturas bajan al punto de congelación, las plantas de hojas anchas se acomodan para invernar hasta la primavera. Los pinos pueden sobrevivir en condiciones mundiales.